Agua que no es de beber igual deberás pagar, pareciera un refrán cualquiera, pero es una pesadilla que vecinos de la residencial real del puente en el sector de Búfalo Cortés viven ante la apatía de una empresa prestadora que recibe el pago puntual por un servicio que no da y de autoridades municipales que se hacen las disimuladas ante peticiones que se pierden en el olvido. Este rótulo resume el calvario de 9 mil pobladores en este lugar por la falta de agua, prácticamente están secos en una historia de terror de la cual son protagonistas involuntarios. Oscar Paz, secretario del patronato en esta zona, nos plantea las soluciones que demandan. Nos hemos visto más afectados porque los pozos están colapsando, ya no recaudan el agua que deberían recaudar por la montaña porque aparte la montaña está siendo descombrada y al ser descombrada pues tenemos menos captación de agua porque este es un comotazón. Entonces la solución de nosotros como colonia pasa por realizar un pozo nuevo de más de 1.200 galones para abastecer a las 1.800 casas que tenemos aquí en la colonia. Estos documentos son el respaldo de peticiones constantes a las autoridades municipales de Villanueva y a la empresa Aguas del Valle que no tuvieron eco. Los testimonios de la carencia resultan preocupantes. Aquí en poco tiempo vamos a estar como el desierto de Sahara sin agua ya porque en esta zona hay más de 120 casas y acá no llega media hora el agua todos los días. Hay dos días que no llega, el siguiente día sí, ya no podemos estar en esta situación precaria que las tienen las autoridades de Villanueva Cortés. Pues sí que hagan algo, que pongan un buen proyecto de agua porque así no podemos seguir sin agua. Y hay personas que dicen ¿para qué voy a pagar? Dicen que me vengan a desconectar acá porque no recibimos agua. O sea, toda la colonia está bien afectada y se le está pidiendo al alcalde que haga el pozo, pero yo no sé cuál es el gran problema. El problema es grave en Real del Puente. Las pilas de oxidación están colapsadas desde 2008. La capacidad era para 1.100 casas, pero se construyeron 1.800. Lo peor es que la lotificadora que las vendió tiene en mente edificar más. Ante este panorama, vecinos que le generan a la municipalidad de Villanueva el 10% de sus ingresos exigen que los pozos se aforen para saber con certeza cuál es la producción y cubrir una demanda insatisfecha.